Bien, Terry, creo que lo único que me falta es andar un poco por la calle y ver cómo funciona. ¿Qué te parece? Me parece bien. Voy a decirles la verdad. No puedo negar que me entusiasmé mucho al ver esta Ford. Mucha gente saldría corriendo al verla en estas condiciones, pero yo pienso en lo contrario. Me gusta que no tenga casi pintura y que se pueda ver su historia. Y me doy cuenta de que esta Ford tuvo un pasado muy bueno. Y además está feliz de andar por la carretera. Está llena de bríos. Es hermosa. Originalmente, esta camioneta traía caja de tres velocidades y palanca al volante. Pero ahora tiene caja de cuarta y palanca al piso. Cambiaron la caja original por una manual de cuatro velocidades. Ahora, esta caja no tiene sincronización y eso implica toda una nueva experiencia de manejo. Hay que usar el famoso doble embrague. Piso el pedal, pongo punto muerto, suelto el pedal, vuelvo a pisarlo y a ver si puedo encontrar la primera... Sería muy bueno si esto tuviera caja automática. Sería... Sería excelente. No hay que pasar por alto la cantidad de cosas que hay que hacerle a esta camioneta. Por donde mide, cada superficie necesita atención. Y una de las cosas que vamos a tener que mejorar es el motor porque está un poco débil. Sé que estos motores pueden entregar mucha más potencia que esta camioneta. Alguien alcanzó con uno de estos motores los 500 kilómetros por hora. Quizás en un dragster. Por eso sé que puede dar más. En estos casos, en vehículos como este, el proyecto puede tomar rumbos muy diversos. Podríamos elegir restaurarla, pero también podríamos modificarla. Es el lienzo en blanco perfecto. Viajé mucho para venir a ver esta Ford. Y estoy muy conforme porque me enamoré de ella por 5 mil dólares. Esto es un robo absoluto. Voy a ver si consigo una rebaja. Si la consigo, voy a volver sonriendo todo el regreso hasta California y al taller. Estoy enamorado de la camioneta, no puedo negarlo. Me encanta cómo se comporta en la carretera. El diseño, la estética y el manejo me resultan fascinantes. Es muy bueno. Me gustaría comprártela, pero depende del precio. ¿Cuánto pides? Cinco. Cinco mil dólares. ¿Aceptarías cuatro mil dólares, Terry? No. ¿Cuál sería tu precio mínimo? Cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. Dame la mano. Sí. Sí. Muchas gracias. Me compré una camioneta F1. Compré una camioneta Ford F1 modelo 51 por cuatro mil quinientos dólares. Y ahora empieza el trabajo duro. Tengo que pensar cómo hacer rendir la plata y tratar de convencer a Ed de que este viejo artefacto metálico pueda dejarnos una buena ganancia bajo el sol de California. Gracias. 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 Gracias.